¿Qué es el documento del CIN que ha presentado su presidente Martín Gil? Es un documento que hace un análisis del estado de situación de las universidades públicas hoy Pero fundamentalmente lo que tiene de atrapante es el futuro que plantea desafíos Que capitaliza y atesora todas las buenas acciones e inversiones que se vienen haciendo en los últimos años Que han puesto a la universidad pública argentina en un lugar distinto Pero que habla también del compromiso de la universidad pública que se abre, que se abre a la comunidad Que tiene diálogo con la producción, con el trabajo La intencionalidad de generar un sistema universitario unido, integrado La revisión del concepto de autonomía en términos de entender una autonomía moderna Que no sea autorreferente ni extraterritorialidad Sino una autonomía al servicio de la comunidad La profundización de las funciones básicas de una universidad Que es docencia, investigación, extensión Una universidad pensada para la inclusión social Una universidad pensada no solo para que ingresen los alumnos Sino para que permanezcan Y esto es escuchado, recibido y por supuesto Trabajado por rectores y rectoras que tienen mucho compromiso Y aquí hay sentadas en una mesa, hubo hasta hace un minuto Sentadas en una mesa, colores políticos distintos Y termina la presidenta diciendo que lo que nos hermana es la pasión por el país Y eso no tiene color político, estamos todos atrás de eso Y eso no tiene color político, estamos todos atrás de eso